Bueno chicos, bienvenidos a otro parkour más de el estudio Estudio Music Parkour Con la radio FM Cosi, we happy tonight Perfecto, se explota la play Se ha quedado buen día, ¿no? Jejejejeje ¡Ah! No por menos Bueno, ¿qué es eso? Que mi coche está guapo el tuneo, pero es feo Es como muy pobre, ¿no? Por este lado dice, bueno Por este dice, madre mía No sé cuál lado es peor, la verdad No, soy joven ¡Ah! Ya nos vamos entendiendo, amigos ¿Lo ves? Ah, que voy a estar dentro del estudio A mí se me cae un poquito El testículo Hola, buenas tardes Nada, venía aquí a tocar un poquito la guitarra ¿Por dónde es? Hola, buenas Vale Eh, a ver Nos fuimos ¡Nos fuimos! ¿Cómo molaría estar con la moto por aquí dentro, tío? ¿Ya está? ¿Ya está? Es decir, he estado en el estudio solamente Ese poco tiempo Vaya, 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 tío ¿Cómo? Espera, espera, espera Voy a reaparecer Porque es que no le veo ningún sentido No, pues sí Hay que subir, chicos Hay que subir y ser el mejor del barrio Vale, ya hemos pasado la capa de ozono Y ahora vamos a la siguiente ya ¿Pero esto dónde tiene el fin, tío? Ah, vale, vale No lo hemos pasado ¡No fuimos! Ostras, cómo mola We happy tonight The funny day ¿Qué es eso? ¿Es un altavoz? Bueno, ponle reggaetón Por favore Ponle reggaetón every day ¿Dónde va? Este tío tiene los coches últimamente del mismo color Tú, ¿no? Yo no sé O los lleva a modeos O los lleva a todos iguales Más fríos que... Sí, sí Es un altavoz, ¿eh? Ay, mía, eso como tiene que petar Yo pongo yo sonidos de gemidos Y, uf Los vecinos Me pica el ojo, tío Vale, chicos, ya está Vamos a ver, ¿pero qué haces? ¿Me ha intentado tirar, chicos? Me ha intentado, me ha intentado tirar Era por informarme sobre la situación ¡Perfecto! El que está delante llega Y yo que cojo velocidad Me como una mierda Perfecto Bueno, espérate Que ahora de repente El coche no es capaz Ni... Ni de moverse, tío ¡Qué dura es la vida! Más dura Que mi ser chichea Frankfurt Nada, el día que salte recto Yo creo que Las... Bañarán un planeta nuevo, tío Porque no es normal Bueno, espérate Que ahora me paso, tío ¿Ves? ¿Ese coche? ¡Oh! ¡Qué guapo! Primo ¡Dónde saca este carro! Cuidado, primo Que te va Saludos Mira yo como no me voy Crack Mira, 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 mira Todo recto Mira, mira, mira Mira ¡Fium! ¡Pum! Te digo una cosa Es súper fácil Pero cuesta mucho Cogerlo recto, tío Cuesta mucho coger Esta mierda Por favor Nada, chicos Es que no Es que no, tío No es capaz de moverse, tío Bueno, 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 bueno Luego me di... ¡Ah! Por cierto En un vídeo de TikTok que subí Dice una Bueno, se quede eso Suerte y no sabe jugar Y de repente Está Todos los comentarios Defendiéndome Y un poco más Y le matamos a ese tío A cuchillas Mami Solo nos ha faltado Sacar el machete Para matarlo A mí te digo una cosa Una persona como ella Como esa Me puede ganar En una carrera Pues yo al final Juego bien Pero tengo muy mala suerte Entonces al final Me ganaría Pero ese tío Ese tío Ese que lleva Un día jugando a GTA Me va a decir a mí Que llevo Desde que salió GTA V jugando Pero vamos a ver ¿Tú de dónde sales? Cara Flauta Es que no tiene tu nombre No te lo digo En serio Muchos diréis Pero llevas cuatro años Jugando No o tal Yo llevo muchos más años Jugando La cuestión es la siguiente Que subiendo vídeos Solo lo que vosotros veis Pero yo jugando Llevo jugando tío Desde Play 3 Hermano Desde Play 3 Llevo jugando tío Tú me vas a decir a mí como Es que es que Para darte una galleta tío Para darte una galleta Vamos al juego La galleta Pues espero que no quieras Porque es que Es que tienes una Es que tienes una galleta tío Es que madre mía Joder ¿Esto qué mierda es tío? Sales antes Me marcha atrás Ahora dios mío Que me mato Ay dios mío Ayuda Eh Calapene Nada Te vas a enterar No me has ayudado No me has ayudado Ojo No 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 me hagas esto Que no me has ayudado ¿Dónde estás? A tu casa ¿Tú qué haces? Es que este tío Es muy gracioso Últimamente tío Al final ¿Sabéis lo que va a pasar? ¿No? Por gracioso No lo hago nada Y me empiezo a empujar Chavales O sea llega Llega el momento Llega el momento Que este hombre pronto Será excluido De la crew Y hasta de mi pene Tío Pobre pene mío ¿No? Tiene que estar ya Tanto pene 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 Mi pene ya estará Como el de un abuelo De 30 años Un abuelo de 30 años ¿Desde cuándo un abuelo De 30 años? Y es que Aquí podéis ver El sentido De las palabras Que digo Tío Hijo Donde gano Señor de que me ha sido El suprema Es que le falta No me podría ser Hijo del suprema Hijo del suprema Es imposible Bueno Puede ser No Es que hijo del suprema No Es que eso Si que no tiene sentido Hijo del suprema Nunca puede ser Porque es tu prima No puede ser El hijo de su prima No se si me explico Un momento Tío Tengo que descapotar El coche Eh Eh Que me relajas Eh Mira como me caen Están muertos Que no puedo No No me deja ni Descapotar El coche El pesado Estoy sintiendo El verdadero terror Porque el tío Que llevo detrás Antes le he metido Una guaya Madre mía Lo he convertido En un donut de chocolate Imagínate Se ha caído A tu casa Crack Tanto Ñaca Ñaca Va Ahí Digo Es que no sé Eso está muy lejos Digo Habrá algún suelo Por aquí delante Una mierda Había una mierda Pinchar un palo Vamos Joder Macho Tú sabes Vamos Claro Es que yo creo Que el primero Lo he hecho mal Esto está puesto Tanto para decoración Como para apoyarte aquí Y ahora saltar aquí ¿Me explico o no me explico, loco? Pues Me explico Vale Quítate, por favor Perfecto ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, me! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fondo de pantalla tengo en el ordenador? Madre mía Qué feo que es Me cago en mi Mi estampa tuvo que frío Me cago en todo Una cámara de fotos Más vieja Rolley Rolley 35S ¿Pero quién me ha puesto A mí ese fondo? Lo puse yo Aunque Me sentía fotógrafo En ese momento Y dije Ya ponerme un fondo De un fotógrafo Nada Es que soy muy tonto Pues chavales Hoy Bueno, en este vídeo Que he dicho de TikTok Tenéis mi TikTok En la descripción Podéis seguirme No No os van a cobrar Creo Me cago Me cago encima Que se me ha salido Toda la caga por el culo Hermano Se me ha salido Todo el excremento Por la lado Ah, chicos Esto No sé lo que es Ah, que voy seguro Esto está a punto De acabar ya, chicos Pero si voy seguro No De verdad, tío Toda la pereza que me está dando ¿Vosotros sois lo que es la pereza, tío? La pereza y la bagueza Y todos esos adjetivos relacionados ¿Qué pasa si me lo paso en marcha Adelante, perdona Perdona que me haya tirado así un hipoeructo De estos raros A ver, os digo una cosa La carrera Difícil, difícil no es Si que es verdad que necesitas Más concentración Que un mono de feria Y mira que yo soy de feria Vale, me quedan dos Esto está hecho Bueno, más hecho que deshecho Cuando cago Lo cago deshecho ¿Estás ahí? Sí, sí ¡Feliz Navidad! Asquerosa Pues nada, chicos Hasta aquí hemos llegado Aquí tenemos el final De la carrera Maravillosa Descapotamos el carro Madre mía Me dan a mí este coche Y es que no me ven el pelo por casa Ni en España Bueno, en España sí que me venían Pero muy difícilmente Brutal Brutal, eh Brutal La verdad es que A esto le falta más color, eh Digo yo Pues nada, chicos Ya sabéis Tenéis mis redes sociales en la descripción Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós